bien aquí entré a mercado libre donde dice que tienen una playstation 4 pro y sling de un terabyte dos mandos cinco juegos nuevos con garantía etcétera etcétera dice que está en 320 dólares y según lo que veo le dan 12 meses de garantía de fábrica aquí hay más dice que tiene 369 ventas concretadas la descripción dice somos líder en tecnología ya que manejamos las mejores presiones en el mercado etcétera etcétera dice que viene con dos palancas cinco juegos un audífono y dice le brindamos envíos a todo el país garantía del vendedor bueno etcétera etcétera y aquí vemos algunos chats que tiene con una gente con clientes esperanzados en que les va a llegar y aquí veo que está un número que me acaba de llamar y a decirme que la han estafado y me está reclamando la devolución del dinero nosotros no publicamos aquí en mercado libre yo creo que tenía un usuario y lo deje de usar porque aquí en mercado libre existen demasiadas estafas y bueno parece que han perjudicado y están utilizando una vez más el nombre de nuestra tienda y bueno espero que puedan ver esto de aquí y no caigan esas estafas porque de verdad hay bastante gente que cree que depositándole 100 dólares a alguien que no conocen que sólo lo ven a través de una red social a través del mercado libre le van a enviar una consola y que cuando le llegue puedes depositar el resto porque no no lo vende la otra manera no de que yo vendo una play 4 que vale como 650 dólares actualmente un megapack y que alguien me deposite 100 dólares yo sin conocerlo sin saber quién es ni nada y se le envío con la esperanza de que esa persona me deposite el resto eso es algo no sé no 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 sé demasiada no sé ingenuidad pues decirlo así entonces tengan mucho cuidado porque están estafando y siguen estafando con nuestro nombre ya la mayoría de personas saben las estafas que están haciendo y que se han valido de nuestro nombre para perjudicar a mucha gente así que pónganse pilas no crean en lo que ven en el mercado libre hay cualquier cantidad de estafadores y esta calificación que le ponen pues son ellos mismos que se ponen crean cuentas y se califican porque no no existe tal no existe esa opción de que con 100 dólares te envían algo y cuando lo recibas te paguen eso en ninguna parte existe así que tengan cuidado no se en cualquier caso en cualquier caso